Tú cuéntamelo todo del principio hasta el final, no te dejes una parte que tenga que adivinar Se esfuerzan a ser distintos, buscan una identidad y yo en medio de conflictos sentadito a pach Mala sangre, malas caras, mala sangre de Oscarax Mucha hambre, rabia mala, pura clase de una cara Si sé que os jode voy a ser feliz, sois todos mis hijos verde list Puro filtro Wikileaks, putos pijos Megatrix de rally Con los ojos bien abiertos no pares, venga dale don dale Dale hasta que el mundo se acabe, porque no hay quien me gane Joven Lendakari, clásico Matari Estamos haciendo ruido como la moto de un cani Joven Lendakari, ganchos como un pelotari Estamos haciendo ruido como un jurro en una mani Joven Lendakari Joven Lendakari Joven Lendakari Joven Lendakari Haciendo cuentas pa' ver si se suma, por más que cuento da lo mismo siempre Mis huevos de oro como vigas luna, de cuerpo frío Salvada a los niños con el alma pura, que nunca tengan esta rabia enfrente Quiero cantarte con la boca muda, mirar tu cara Y es que he amado tanto que se vuelve odio, desenfoco tanto que he grabado el ruido Me meto tan dentro que al final me agobio, quiero que me cuiden Y ya no quiero nada, solo olvidaros de caro, pa' miraros, después ganaros Soy claro, cara buena, niña o malo No estamos arriba, pero en ello estamos de rally Con los ojos bien abiertos no pares, venga dale don, dale Dale hasta que el mundo se acabe Porque no hay quien nos gane Joven Lendakari Joven Lendakari Joven Lendakari Joven Lendakari Joven Lendakari Yo no te puedo agregar más que tiempo y espacio Solvencia, diversión Odio Ojo GASTEA GASTEA Gracias.